Bienvenido, bienvenida nuevamente. En el anterior video nos habíamos quedado en que solicitamos a Hotmart que nos envíe el dinero a nuestra cuenta de Payoneer. Eso fue el día 5 de noviembre. Y ahora vamos a ver cómo ya se hizo efectivo. Vamos a ello. Genial. Entonces, como podemos recordar, el día 5 de noviembre es donde hicimos la solicitud, la petición a Hotmart para que nos envíe el dinero a nuestra cuenta de Payoneer. Y de Payoneer poder hacerlo efectivo. Entonces, vamos a ver que aquí, el día 9 es donde nos ha llegado la transferencia. ¿Sí? Y el estatus es de realizada. Como nos quedamos en el video anterior, nos quedamos en que el estatus era pendiente y de color amarillo. ¿Lo recuerdan? Entonces, 4 días, son 4 días que demora Hotmart en procesar la solicitud y hacer efectivo la transferencia del dinero. A tu cuenta de Payoneer. Se los digo con una recomendación para que lo tengan muy en cuenta. ¿Sí? Aquí está el correo que nos envió Hotmart. Se ha transferido a su cuenta de Payoneer la cantidad de 105 dólares. Los envío para que tengan muy en cuenta la cantidad de días. Y aquí en Payoneer podemos ver que sí, que en efecto nos han hecho la transferencia. Salen los dólares 105. Mi recomendación es que si ustedes realmente necesitan el dinero, por favor, háganlo con anticipación. Hagan el retiro con mucha anticipación. Por lo menos 10 días. Son 3 días para que lo puedan Payoneer, me parece. 4 días Hotmart y nuevamente 4 días Hotmart. Entonces, es bastante tiempo. Son por lo menos 10 días que se tiene que esperar. ¿Sí? A veces puede ser un poquito menos, pero en realidad se lo digo con anticipación. Por si acaso. Siempre lo damos con un tiempo estimado. Porque no va a ser que, digamos, ustedes lo necesitan urgente para mañana. Y recién van a hacer retiro, no va a salir. Aquí lo hemos comprobado y me tomó hasta de sorpresa. Cuando yo puse retirar y el estatus se puso pendiente. Y dije, oh no. Después de todo lo que he esperado, otra vez esperar 4 días más. Entonces, bueno. Esa es la recomendación que les brindo. Espero que les haya servido este video. Y hay algo muy importante también que les quería mencionar. Que es que ya hemos hecho el paso de solicitar el dinero de Hotmart a Payoneer. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es lo que falta? Lo que falta es luego poder hacerlo efectivo. Y no lo vamos a poder hacer efectivo si es que no tenemos una cuenta de Payoneer. Sí. Y una cuenta de Payoneer asociada a una tarjeta de tu banco local o asociada a tu tarjeta Payoneer. Entonces, en los siguientes videos les voy a enseñar cómo crear una cuenta de Payoneer. Y no solo eso, también cómo solicitar tu tarjeta Payoneer. ¿Y qué necesitas para que te envíen tu tarjeta Payoneer? Que es muy importante. Años atrás la enviaban totalmente gratis. Pero ahora no. Ahora tienes que cumplir un requisito. ¿Sí? Y por eso te enseñaba cómo hacerlo desde Hotmart. Porque ahora Payoneer necesita que tú tengas una transferencia de dinero para que recién Payoneer te pueda mandar tu tarjeta. Pero no se preocupen porque les voy a enseñar también cómo asociar a Payoneer una cuenta de su banco local. Donde ya no van a tener que requerir de una tarjeta Payoneer por lo menos por un tiempo. Sí, espero que les haya servido mucho. Nos vemos en el siguiente video. No se olviden de suscribirse, de por favor dejarme una manita arriba, un like. Y vámonos. Vámonos para el siguiente video. Vámonos por más sorpresas y más trucos. Un gran saludo. Su amigo Martín Adán. Gracias.